Gracias, muy buenos días. En efecto, amigos televidentes, el contacto lo hacemos a esta hora de la mañana desde el estado Zulia para informarles que este viernes se llevará a cabo la segunda reunión entre las autoridades del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros de Maracaibo y los choferes del transporte público. Esto para tratar de llegar a un acuerdo definitivo en cuanto al aumento del pasaje que entrará en vigencia a partir del primero de febrero. Los trabajadores del volante agrupados en la central única del Zulia esperan que para los carros propuestos en rutas cortas sea fijado el pasaje en 15 bolívares, 20 bolívares en las largas y 15 en los autobuses y minibuses. Aseguran que de no ser aceptada esta propuesta próximamente estarían paralizando sus actividades. Es parte del informe que podemos ofrecerles a esta hora.